¡Suscríbete al canal! Bueno, se puso disponible hace poco en el evento este del Riot Forge de Nintendo Y me lo he comprado, ¿vale? Vale unos 8 euros o algo así No soy muy fan, no soy nada fan de los juegos rítnicos Muchos me habéis recomendado que si Cryptos de Necrodancer, no me gusta El Osu tampoco Luego el... ¿Cómo se llama este? Five Funky no sé qué, que creo que es de música también No me gustan, ¿vale? Los juegos de ritmo no me gustan Pero bueno, echemosle un vistazo, estuve probando el otro día en stream Me jugué una partida y no jugué más, vamos a repetirla para que lo veáis Y tiene su cosita, porque creo que además hay bosses y tal Así que jugamos con Ziggs Para los que seáis amantes de League of Legends Por cierto, todos los días en stream tenéis abajo en mi canal de Twitch Pone directo, ¿vale? Veniros, estamos todos los putos días jugando al LoL Ahora con la preseason, los cambios de los dragones y demás Echándole unos vicios Pero bueno, quitando eso a un lado Vamos a probarlo, ¿vale? Esto es demasiado, incluso para ti, Ziggs ¡Incluso para ti! ¡Qué amable! ¡Esto es demasiado! ¡A bailar! Lo básico Esto me lo sé, ¿vale? Tienes que hacerlo, creo que en el momento perfecto puede ser ¿Cómo que mal, loco? Ah, vale, vale No puedo hacerlo cuando estoy encima Vale Y eso creo que es una bomba, ¿no? Loco, a veces es complicado Hay un punto concreto Para hacerlo perfecto, ¿sabes? Pero es complicado No necesito que fijarme en Ziggs O toca fijarme en la marca, ¿sabes? Buah, qué liada, tío ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ey! Va, hay que comenzar ¿Qué haces? Sal de aquí ya Ahora, vale ¡Pam, tum, pam, pam, pam! ¡Ay! La cagué un poquito ahí ¿Hay una barra de progreso arriba o me lo estoy inventando? ¡Ah, vale, multiplicador, ¿no? ¡Eso es! ¡Ojo! ¡Eh! Va saltando todo atrás, ¿no? Al ritmo de la música ¡No! ¡La cagué, chaval! ¡Qué malo soy! Oye, ¿y los globos puedo cogerlos? ¡No! He perdido una bomba He perdido una Reinicio, reinicio, reinicio Quiero coger todas las tuercas, ¿vale? Son 50 tuercas Engranaje, como quieras llamarlo Así que luego Luego es un caos, ¿eh? La música mola, en verdad Estoy por la mitad No sé si más adelante habrá más controles O sea, más ¡Joder! Otra vez Me he vuelto a equivocar en el mismo sitio ¿Pero cómo dispara? ¡Ah! Es con la X Es que pulso el círculo, tío Pulso el puto círculo O sea, la B Pulso la B Perdón, ¿eh? Ya está, ya está Esta vez lo hago perfecto Os prometo que lo hago perfecto, ¿vale? Ta-da-da-dá-dá-dá Vale, ahora viene lo difícil Bueno, lo difícil no es tampoco Pero es que soy imbécil Ahora Bien, ¿no? Bien, ¿no? ¿He fallado? Oye, va, qué malo A veces me equivoco de tecla, tío ¡Ole! Las he cogido todas, al menos, ¿eh? Logro desbloqueado Racha sin piñas Precisión 95% Platino Caos un 51% ¿Cómo se mejora el caos, tío? Espérate, ¿y qué logro me han dado? Racha sin piñas Completo un nivel Sin pifiarla Vale, he hecho esas explosivas, ¿o qué es? Bueno, he cogido todas ¡Eh! ¿Me falta una? ¿Hay una secreta o algo así? Guardián sentimental Vamos a este ¡Aquí estoy otra vez, Piltubers! ¡Aquí estoy otra vez, Piltubers! Bueno, allá voy ¡Eh! Un momento No he podido cogerlo Vale Yo quiero recogerlas todas, ¿vale? Pulsa las señales para recuperarte ¿Qué señales? Pulsa las señales para recuperar ¿Qué señales? ¡A por todas! Que falso, coño ¡Eh, eh! ¿Los FPS? ¡Eh! He perdido una Oye, qué difícil, loco Esto es muy difícil ¿En serio? ¿En serio? Voy a concentrarme En pasármelo, ¿vale? ¡Loco! ¡Ah! ¡Me he volvido a equivocar! Es que me equivoco Es muy difícil, tío De verdad, ¿eh? En serio Tenéis que probarlo Es muy difícil Bien, lo cogí He perdido a ese ¿En serio? Bien, vamos bien Un saludo Un saludo Un saludo De nada ん Un saludo Un saludo Chico Un saludo Un saludo ¡Ole! La música es Dios, ¿eh? A ver, soy bastante malo La cosa como son Solo un 34% de caos Bombas a domicilio Vale Mola, 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 mola Pero, espérate, es el mismo escenario siempre ¡Pero qué! ¡Para! ¡Tágate esto! ¡Perfecto! ¡Pum! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Dios! Me he equivocado, ¿eh? Me he equivocado, me he confundido, tío ¿Qué pasa ahí? Los FPS a veces se van un poquito a la puta ¡Pum! 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 ¡Oh, yeah! ¡No, butto! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Lo hice tarde! ¡Dios! ¡Cómo me pica este juego, eh! ¡Pum! 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 ¡Te pillé! ¡Pum! 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 ¡ Oh, he perdido una Bueno, no importa Bueno, mientras no me muera Un poco pocho Pero ha salido bien 96, eh O sea, no lo hago mal El tema de precisión, eh Lo que, el caos no sé cómo se hace Vale, ahí Episodio 2, educación explosiva, dinamita Bombas no sé qué, vale Colección de chismes Vale Vuelve el decano de demoliciones Yo, el decano de demoliciones soy yo Mejor que puedo comprar mejoras o algo, puede ser Venga ya, si lo impulse bien Vale Ole, ahí Uy, qué lío, qué lío, qué lío Por favor, un descansito Da mal Ay Casi la cago ahí La música mola muchísimo Eh, 94 Bueno Pero la última que es Si lo hago perfecto, ¿no? No salgo de platino, coño En el LOL estoy igual En platino Te lo prometo, eh No salgo de platino El papel gana la piedra La piedra a las tijeras Las tijeras al papel Y las mambas a todo En el LOL estoy igual El puto platino, coño Joder, qué difícil está este ¡Ay! No pasa nada Bueno, cada vez luego mejor, ¿no? ¡Ole! ¡Vaya! Venga, si lo hice bien Venga, qué falso, tío Me ha cortado el combo al final Eh, voy muy bien ahora, eh Plata Oro Y platino Es que no salgo de platino, tío Qué complicado Bombas con ritmo Quiero llegar a un... Es que no sé si hay boss, eh Hay una casilla grande Eh, ¿y esa cómo la cojo? Ah, vale Pues hay una casilla como grande, tío Que igual es un boss, eh Fatal, eh Es que a veces se ralentiza mucho A veces se ralentiza, tío Me intento detenerme, Heimerdinger ¡Epa! ¡Bam! 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 ¡Oye tú! ¡Perfecto! ¡Oye tú! ¡Oye tú! ¡Oye tú! ¡Oye tú! ¡Esta igual! ¡Ay, Dios! ¡Me he hecho un lío ahí! Me he hecho un puto lío ¡Bam! 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 ¡Sépa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero cómo? Ahí va. Buah, ha sido malísimo, ¿eh? Es complicado, tío. No va a llegar a la casilla grande, ¿eh? Joder, siempre lo tiro mal ese, tío. Complicado, tío. Es muy co-implicado. O sea, yo puedo ir a mi ritmo, ¿sabes? Mierda. Dios, esto va a 30 FPS. ¡Así se hace! ¡Ay, no! ¡Ups! ¡Papapapapá! ¡Bien! ¡Pero si he saltado bien! ¡He saltado bien! Último try, ¿vale? ¡Pam, pa-ram! ¡Pam, pa-ram! ¡Pam, pa-ram! ¡Pam, pa-ram! Bueno Está bien, lo dejamos por aquí, ¿vale? Está divertido, tío, te picas ¿Sabes? Te picas, pero también me cabreo Porque estos juegos que son Pixel Perfect ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Chicos, Hextech Magen, lo tenéis en Steam Ya disponible, no sé si también estarán en la Epic Pero vamos, cuesta 8 pavos O sea, no es dinero, igual te puede dar unas horas de vicio Bastante interesante, seguramente Le metan DLCs y más mapas Y tal, y lo mimen mucho, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado, un like, esas cositas que ayudan un montón Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito